Que el Señor esté con usted. Les anuncio la buena noticia de que el Señor Jesucristo, el Señor y San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, el sueldo de Galicia, al río Montán, y le pidió a Juan que no bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, Yo soy quien debe ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió, Hacia ahora lo que te dijo, Que es necesario que así cumplan con todo lo que Dios quiere. Entonces Juan salió a bautizarlo. Al salir eso del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos, y ve al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma. Y oyó, una voz que decía desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis compresencias. Palabra del Señor. Diga conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De Dios. De Dios. De Dios sabiduría. Así se va. Así se va. Así se va. ¿Me dio la lucha? ¿Me van a ayudar, por favor? Vamos a comenzar compartiendo la palabra del día del hoy. en Mateo capítulo 3 versículo 13 que vamos a mostrar invito a todos mis hermanos que sigan en las redes sociales en cualquier parte del mundo a ver en las hermanas de la Biblia no importa la que sea tome su Biblia y vamos a ajustar la palabra del Señor porque hoy la iglesia celebra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y yo quiero que el mundo entero será católico o no comprenda porque la iglesia católica se le da tanta importancia a el bautismo y donde está el error de los hermanos separados que no le interesa el bautismo y por eso lo vamos a decir a los niños yo quiero oír que ustedes lo vean lo palpen con la Sagrada Escritura si no están en la Sagrada Escritura entonces yo soy continuo pero si no están en la Sagrada Escritura vamos a comernos el caramelo de sus plantas y fresas vamos a desarrollarlo para que no queden dudas para que tengamos una fe firme sólida no es porque el Padre y el Rey lo dijo porque lo dice la Sagrada Escritura y nosotros creemos que esto es palabra de Dios vamos a escuchar a San Mateo capítulo 3 versículo 3 por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara aconsejan a Jesucristo va buscando el bautismo busca a Juan para que lo bautice debo recordarles que antes de venir Juan el Bautista no existía el bautismo existía en el lugar del bautismo lo que llamaban la circuncisión para no realizar entonces el bautismo no existía el bautismo comienza con Juan por eso se llama Juan el Bautista porque fue el que comenzó a bautizar Jesucristo veía a Juan que comienza a bautizar y Jesucristo se hace bautizar Juan busca el bautismo una cosa si el bautismo no es importante ¿por qué Jesucristo busca bautizarse? si el cristiano debe seguir a Cristo que es el camino que trae la vida ¿por qué no seguir ese camino? él buscó el bautismo y cuando él buscó el bautismo echó para el piso la doctrina protestante ¿cuál es la doctrina protestante? solo se bautiza la persona que tenga pecado Jesucristo es esa doctrina para el sueño él no tiene pecado sin embargo busca el bautismo que algún protestante que tenga amor a la verdad me diga ¿por qué si Jesucristo no tenía pecado? ¿por qué él busca el bautismo? para ayudar por el suelo la doctrina protestante que solamente se debe bautizar a las personas que tengan pecado para que todos sepamos que aunque tengamos o no tengamos pecado debemos bautizarnos para la muestra un bautismo Jesucristo no tiene pecado ¿es bautizado? sí ¿lo obligan? no él va y se bautiza ¿para qué se bautiza si él no tiene pecado? para enseñarle a los católicos que pueden bautizar a los niños aunque los niños no tengan pecado para enseñarle a los protestantes que es una mentira del pastor ese que se llama pastor pero no es que es una mentira cuando él dice no se debe bautizar a los niños porque los niños no tienen pecado entonces ¿qué me explica? ¿por qué Jesucristo si no tenía pecado ¿por qué se bautizó? me dijo una vez uno de esos que se llaman pastores señor Lula Jesucristo se bautizó aunque no tenía pecado para darnos ejemplo le dije me agarro de su palabra para darnos ejemplo ¿quiere seguir el ejemplo de Cristo? sí aleluya pero aquí enseñó ¿cuál es el ejemplo? ¿se tenía pecado ¿el? no ¿se bautizó? sí ¿cuál es el ejemplo que tenemos que seguir? no pero un niño aunque no tenga pecado se deben bautizar ¿por qué? porque tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo ¿cuál fue el ejemplo? aunque no tenga pecado déjame bautizar ¿entendremos a un Jesús que va a ser bautizado? sí bueno Cristo lo bautizó a Dios y le dijo tú vienes a mí soy yo quien necesita ser bautizado pero la Biblia presenta a un profeta de Dios a un hombre de Dios a un creyente a un bautizo que todavía no está convencido de lo que es el bautismo a pesar de que el bautiza no es capaz de verlo la trascendencia del bautismo y cuando viene Jesucristo a ser bautizado él al igual que los protestantes que se niegan a bautizar a los niños porque no tienen pecado él toma la misma actitud de un protestante no señor tú no sabes que ser bautizado eso es hasta pecado bautizarse ¿cómo se va a bautizar si tú no tienes pecado? y Jesús le dice ah y dice Juan pero yo soy el que tiene que ser bautizado por la vida yo si tengo pecado yo no quiero ser bautizado tú no es la actitud dibujada reflejada en la cara de los protestantes cuando se niegan a bautizar a los niños porque no tienen pecado lo mismo de Juan ¿cómo se va a bautizar si no tienen pecado? ¿cómo se va a bautizar Jesús si no tienen pecado? eso no puede ser pero Jesús vuelve y tú para la doctrina protestante escucha lo que dice Jesús eso me respondió deja que hagamos así Jesús dice deja que hagamos así usted no sería ruego pero tiene que doblegarse ante la voluntad de Dios debe doblegarse ante el querer de Dios deja que hagamos así si Dios lo hizo así ¿quién es usted para poder ser un estorbo para estormar a que la gente se va a bautizar ¿quién eres tú? ¿por qué lo haces? deja a ver calma calma deja de ser un estorbo repito deja que hagamos así le están diciendo Juan tú eres un estorbo deja de ser un estorbo deja que hagamos así ¿por qué? padre Norea ponga la rupa háganle su señor ¿por qué lo haces? ¿por qué lo haces? decir que me acordáis no háganle su ponga que hagamos déjeme que hagamos así por ahora de este modo de este modo respetaremos respetaremos el debido orden de este modo respetaremos mire mire la palabra respetaremos cosa que no hace la corte la corte la corte la corte no respeta el debido orden que Dios puso en el corte hay que ver el pastor me dijo a mí me importa lo que diga respetemos el debido orden que Dios puso respetemos no hay personas que no lo respetan y que se creen con eso ¿qué decían? usted me busca en Lucas capítulo 7 versículo 29 vamos a encontrar cuando hay unas personas que no respetan el debido orden no quieren el bautismo no les importa el bautismo en Lucas 7 versículo 29 no respetan el bautismo porque ellos no están de acuerdo son protestantes no están de acuerdo vamos a ver qué pasa todo el pueblo escuchó a Juan incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo confesaron sus pecados y recibieron su bautismo pregunto ¿qué bautismo está hablando? el bautismo de Juan oye ¿era importante el bautismo de Juan? sí ¿era un pecado rechazar el bautismo de Juan? sí ahora pregunto ¿cuál bautismo es más importante? ¿el de Juan o el de Jesús? sí si era malo rechazar el bautismo de Juan ¿cómo será rechazar el de Jesús? peor todavía aquí dice que los padres de cero rechazar el bautismo de Jesús repítanlo otra vez en un comentario todo el pueblo escuchó a Juan incluyó a los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo pongan la lupa háganle el sur vamos a ver ¿qué nombre le da la Biblia a aquella persona que estorban para que se dé el bautismo que no aceptan el bautismo que no quieren el bautismo para sus hijos para los niños o cualquier otra persona en cambio los fariseos ¿qué nombre le da? fariseos en cambio los fariseos ¿qué se llaman? protestantes los fariseos y los maestros de la ley ¿por qué protestan? porque ellos son maestros de la ley ellos se publican las escrituras aleluya y se saben en la Biblia derecho y a la derecha son maestros de la ley por tanto no se bautizan no bautizan a los niños no pasaron por su bautismo no pasaron por el bautismo porque al igual que Juan dice que ese bautismo es para la gente que tiene pecado y los fariseos decían que ellos no tenían pecado ¿para qué se iban a bautizar? no tienen pecado lo mismo de Juan yo no te voy a bautizar tú tienes que bautizarme a mí yo pecado yo pecado tengo pero no tienes pecado los fariseos no tenían pecado si no tenían pecado si no tenían pecado ¿para qué se iban a bautizar? los fariseos se dejaron sí y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía repito los fariseos en cambio los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía cuando se rechaza el bautismo se perdón se desoye el llamado que Dios nos ha hecho ¿se acuerdan que le dijo Jesús la buena? déjalo que la gampos ahora así ¿qué más? de este modo respetaremos el debido orden de este modo respetaremos el debido orden aquí Jesucristo nos enseña a respetar el debido orden y el que no acepta el bautismo rechaza los planes de Dios ciertamente lo voy a repetir los fariseos rechazaban el bautismo de Juan y era pecado y estaban rechazando el plan de Dios ahora que el bautismo de Juan era en importancia niños que el de Jesús si le era mal rechazar el bautismo de Juan ¿cómo será rechazar el bautismo de Jesús? Juan mismo lo dijo vamos a rechocer compadito rechocer en el versículo 11 ahí mismo en el versículo 11 escuchen el versículo 12 claro yo lo rechazo en el agua así hablaba Juan miren los dos muticios el de Juan y el de Jesús van a sacar conclusiones ¿cuál es más importante? el que rechazaba el bautismo de Juan cometía pecado el que rechazaba el bautismo de Juan estaba rechazando el plan de Dios ¿qué tal el que rechaza el bautismo de Jesús? repito yo lo bautizo en el agua y es el camino a la conversión pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo Jesús el Señor viene con mucho más poder que yo yo ni siquiera merezco llevarle la sandalia es el o marxinito no puedo llevarle ni siquiera la sandalia el ¿a quién viene? aquí viene padre de la oreja con la lupa a la lupa aquí viene miren la importancia del bautismo de Jesús la superioridad del bautismo de Jesús sobre el de Juan Juan de Aos él lo bautizará en el espíritu sabio y en el fuego la superioridad yo lo bautizo con agua para conversión él lo va a bautizar con el espíritu santo y fuego de modo que el que rechace el bautismo de Jesús ¿qué está rechazando? el espíritu santo porque él ¿sabes? él lo bautizará en el espíritu santo y el fuego ¿comprenden por qué nosotros los católicos bautizamos a los niños? porque él dice Juan yo lo bautizo con agua para conversión pero él lo va a bautizar con el espíritu santo de modo que nosotros los católicos creemos en la superioridad del bautismo de Jesús sobre el de Juan nosotros no nos quedamos con el bautismo de Juan que era de agua en el río para la conversión nosotros vamos más allá nosotros aceptamos el bautismo de Jesucristo que no es con el agua sino es con el espíritu santo ¿y por qué bautizamos a los niños? aunque no tienen pecado porque queremos que los niños reciban el espíritu santo y el bautismo según dice Juan el bautista el que bautizaba Jesús nos iba a bautizar con el espíritu santo cuando un protestante dice yo no bautizo un niño porque un niño tiene pecado es un ignorante ignorante no es un insulto ignorante es alguien que no conoce sobre algo es un ignorante no conocen que el bautismo del espíritu es del espíritu santo para sumergirlo ¿saben qué significa bautismo? sumergirlo yo le voy a bautizo yo no sumerjo en el alma pero él lo va a sumergir eso significa bautizo sumergir en el espíritu santo ¿para qué se bautiza un niño? para sumergirlo en el espíritu santo eso lo sabe el monocatólico los protestantes no lo saben porque ellos no saben que es día de todo el bautismo de Juan y de Jesús ahora cuando Jesucristo se bautiza nos da una gran enseñanza ya pueden pelear los diólogos los filólogos protestantes diciendo el bautismo es solo y únicamente para el perdón de los pecados aleluya si un niño no tiene pecado entonces no lo bautizo aleluya gloria del Señor ustedes pueden pelear todo lo que quieran yo a la prueba me repito a que ese es el bautismo y si digo que el gato es llanto tengo los pelos del gato en la mano y se los voy a mostrar miren por qué la iglesia católica enseña que el bautismo es importante tanto para los adultos como para los adultos vean el retrato sigan sigan ahora en el 13 una vez más por entonces vino Jesús a la iglesia a la brutal para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara Juan quiso desudirlo y le dijo tú vienes a mí soy yo quien necesita ser bautizado por ti Jesús le respondió déjala que hagamos así por ahora de ese modo respetaremos el debido orden Jesús no quiere que seamos estorbo para bautizar Juan hay que respetar sí entonces Juan aceptó una vez bautizado retrato retrato de una persona bautizada repita una vez bautizado que gana usted cuando se bautiza véanlo el gato es blanco vean los pelos del gato una vez bautizado que gana usted cuando usted bautiza a su hijo que gana cuando usted se bautiza que gana con cualquier persona que se bautiza que gana repita una vez bautizado protestantes que me escuchan vean una vez bautizado un niño una vez bautizado un adulto que pasa con esa persona si no está en su biblia no lo crean pero si está en su biblia descubra hoy que es un adulto mentiroso y le engañan si yo le estoy diciendo mentira compruebe pero si le estoy diciendo la verdad ¿por qué no me creen? otra vez una vez bautizado una vez bautizado cuando su hijo es bautizado no más su hijo es bautizado no más usted es bautizado ¿qué pasa? eso salió de algo en ese momento en ese momento una vez bautizado en ese momento se abrieron los cielos ¿otra vez? en ese momento ¿qué pasó? se abrieron los cielos una vez bautizado ¿qué pasó? se abrieron los cielos una vez que usted se bautiza ¿qué se le abre? una vez que usted bautiza a su hijo que se le abre según la Biblia Jesucristo se bautizó para enseñarnos a todos que una vez bautizado se nos abre el cielo el protestante dice yo no bautizo a mi hijo porque no tiene pecado tontico tontico no es solo para el perdón de los pecados es para que se le abra las puertas del cielo una vez ese niño bautizado según dice la Biblia al ejemplo de Jesucristo una vez bautizado se abren las puertas del cielo ¿no quiere que a su hijo se le abran las puertas del cielo? ahora pregunto ¿ustedes creen que puede haber alguien que no quiera que se le abran las puertas del cielo a usted o a su hijo? ¿cómo se llama a ese ser? no lo diga no lo diga ¿quién es el único que no quiere que se le abran las puertas del cielo de las personas? Satanás ¿ahora usted cree que Satanás va a llegar y le va a decir a usted buen día soy don Satanás vengo a decirle que no se bautice porque si usted se bautiza se le abran las puertas del cielo y yo no quiero que usted se vaya por el cielo sino para el infierno no se lo bautice ¿usted le haría acaso a Satanás? pero si Satanás dice como tú soy padre de toda mentira voy a engañar a estos todos se pone la corbata agarra una píblia ¿se acuerdan como te tocas en Cristo? con la Biblia ¿se acuerdan? le digo está escrito que no tiene ahí porque está escrito que llega se pone la corbata se llama con nombre pastor y llega y dice soy el pastor petronino y ven puede decirle que no bautice a su hijo porque eso es pecado mortal y usted dice no si Satanás no está por aquí yo no lo veo por ningún lado si él dice que es pastor cristiano evangélico uy ese hombre tiene que saber muchísimo pues yo no bautizo a mí pero no sabe que que con el bautismo una vez bautizado se le abren las puertas del cielo Satanás va a mandar a sus trabajadores que se llaman pastores o falsos profetas a decirle que no bautice a su hijo para que no se le hagan las puertas del cielo ¿se está escrito en la vida? ¿otra vez? se abrieron los cielos pero no solamente se le abren los cielos una vez bautizado tres regalos según dice la misma su sede se le abren las puertas del cielo dos y vio al espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él según la razón teológica del bautismo según dice la biblia es que una vez que usted se bautiza desciende sobre usted el espíritu ah ¿me acuerda que dijo Juan? yo lo bautizo con agua pero él lo va a bautizar con el espíritu ah con razón versículos antes versículo 11 él lo dijo yo lo bautizo con agua pero él lo bautizó con el espíritu ahora después del versículo 11 de una vez viene a decir que Jesús se bautizó y vio al espíritu santo que venía en forma de Paloma de modo que está la teoría y está la práctica la teoría al bautizarse con el bautismo de Jesús van a ser bautizados del espíritu santo la práctica Jesús se acaba de bautizar y vio al espíritu santo que venía en forma de Paloma se cumplió lo que decía San Juan yo lo bautizo con agua pero él lo va bautizando en el espíritu santo de modo que con el bautismo vemos con claridad que una vez bautizada una persona para ejemplo Cristo una vez bautizada una persona se le abre la puerta del cielo yo quiero que mi hijo se le abre la puerta del cielo una vez bautizada una persona recibe el espíritu santo yo quiero que mi hijo reciba el espíritu santo y una tercera un tercer regalo con el bautismo tercero al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo el amado cuando uno se bautiza inmediatamente se oye una voz del cielo que dice que dice la voz del cielo este que está siendo bautizado este que fue bautizado este es mi hijo amado ahora comprenden porque la iglesia católica enseña que cuando un niño se bautiza pasa a ser hijo de Dios que todos somos criaturas de Dios como un pavo real como una gallina como un loro pero cuando nos bautizamos pasamos a algo más no solamente somos criaturas ahora somos hijos de Dios porque una vez bautizado se oyó una voz que decía este es mi hijo amado padre de la vida le pregunto usted quiere que su hijo sea hijo de Dios y que se escuche esa voz del cielo este es mi hijo amado pregunto satanás quiere que el hijo suyo sea hijo de Dios satanás se le va a presentar y le va a decir yo soy satanás y no quiero que usted sea hijo de Dios satanás le va a mandar falsos profetas con el título de pastor de cristiano de evangélico con una biblia debajo del brazo y le va a decir hasta pecado es bautizar un niño eso es pecado muéstreme como yo lo estoy haciendo con capítulos con versículos reto a cualquier protestante del mundo entero lo reto es un reto hágame quedar como mentiroso delante de la gente hágame quedar como mentiroso lo reto donde diga la biblia es un pecado maurizar a un niño donde diga la biblia no se debe maurizar a un niño donde diga la biblia se debe maurizar solamente los adultos los niños no error mentira falsedad los reto si hay alguno yo también tengo la biblia quítome la máscara escríbanme el capítulo y el versículo este cura es mentiroso porque aquí dice el capítulo del versículo tal porque dicen solo los adultos háganlo correcto ya me puede maldecir ya sé que me estaba contando veneno maldición pero no me mentira pongan capítulos pongan versículos para que el mundo entero se diga que ellos no lo hacen si no lo hacen el mundo entero del jurado de los falsos son ustedes porque aquí yo le traigo capítulos y versículos un niño puede ser maurizado pasa a ser hijo de Dios o sea que antes de ser maurizado no somos hijos de Dios somos criatura de Dios pero no hijos de Dios por eso ya con razón San Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 5 ya con razón San Pablo nos viene a decir a nosotros que hay un momento en que usted y yo pasamos a ser hijos adotivos de Dios nosotros no somos hijos de Dios somos criaturas de Dios pero hay un momento en que pasamos a ser hijos adotivos de Dios entonces nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él miren repita nos destinó nos destinó de antemano de antemano para ser hijos suyos para ser nos destinó para ser en el futuro para ser hijos suyos hijos suyos de que manera confiado en Jesucristo en Jesucristo somos hijos de Dios ¿sí? y por medio de él y por medio de él por medio de Jesucristo nosotros pasamos a ser hijos de Dios antes no somos hijos de Dios pero por medio de Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios ¿y qué significa por medio de Jesucristo? cuando nos baptizamos pasamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo ¿por qué por medio de Jesucristo? el mismo San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 viene explicado ¿por qué por medio de Jesucristo? pasamos en el libro, porque con el Bautismo, nosotros hacemos uno con Dios las partes del cuerpo son muchas ustedes y yo somos muchos, como las partes del cuerpo pero el cuerpo es uno, pero el cuerpo es uno, todos somos distintos pero va a ver que no vamos a tomar un solo cuerpo y ustedes van a ver, ¿cómo vamos a tomar un solo cuerpo? el de Cristo para ser hijo adoptivo cuando yo formo un cuerpo con Cristo al unirme a Cristo Cristo es Dios de Dios yo que estoy unido a Cristo también paso a ser hijo de Dios porque estoy unido a Cristo, o sea por muchas que sean las partes todas forman con un solo cuerpo así también Cristo así también Cristo por otro lado Cristo forma un solo cuerpo con nosotros ¿a partir de cuándo? y si formamos un solo cuerpo con Cristo entonces como Cristo es decir, ordenemos yo al formar un cuerpo con Cristo al unirme a Cristo paso a ser hijo de a formar un cuerpo con Cristo paso a ser hijo de la Virgen María soy uno con Cristo ¿cuándo soy uno con Cristo? bueno, vea hemos sido bautizados para la arena otra vez hemos sido bautizados con el bautismo formamos todos que somos diversos un solo cuerpo con Cristo hemos sido bautizados en el único Espíritu en el único Espíritu yo lo bautizo con agua pero él lo bautizará con el Espíritu Santo bien hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo para que formáramos ¿para qué hemos sido bautizados? para que formáramos un solo cuerpo que es de Cristo entonces así como Cristo se le abriendo las puertas del cielo a mí también cuando me bautizo así como Cristo el Señor el Espíritu Santo a mí también yo también lo recibo así como Cristo no se va a ser hijo de Dios así también esa misma voz dice que yo soy hijo de Dios cuando me bautizo por medio del bautismo nos incorporamos a Cristo al incorporarnos a Cristo somos hijos adeptivos en el Hijo hijos en el Hijo estamos viviendo hoy pasamos a ser hijos de Dios y hemos recibido precisamente para eso el bautismo y es precisamente el Espíritu Santo que honra todo eso en nosotros San Juan primera de San Juan capítulo 5 versículo vamos a leerlo desde el 5 en adelante San Juan 5 5 en adelante Jesucristo nos bautizó no con agua sino con el Espíritu salvo ahora van a ver ustedes la conclusión que saca Juan San Juan va a decir que ustedes y yo vamos a ser salvos de qué manera nos muestra la salvación y cuál es el testimonio quién le da el testimonio de esa salvación había allí un hombre no primero de San Juan capítulo 5 versículo 5 quién ha vencido al mundo quién quién ha vencido al mundo escúchalo bien sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios sino el que cree que Jesús es el hijo cuántos ellos tiene Dios legítimos bueno nosotros el apoyo de Dios sí legítimos o adoptivo adoptivo cuando nos unimos al Cristo pasamos más al hijo de Dios unidos al mismo pero el hijo único es Cristo quién ha vencido al mundo el que cree que Cristo es el hijo de Dios sí él es el que viene por el agua y la sangre él viene por el agua y la sangre agua y sangre pero usted ¿qué le dice agua y sangre? miren como San Juan puede el agua el agua es el símbolo ¿de qué? del bautismo y la sangre de la muerte Cristo nos salvó si nos salvó o no nos salvó en su muerte con su sangre pero ojo porque Juan utiliza agua y sangre porque no solamente dice con la sangre porque dice con el agua y con la sangre vamos a ver repita él es el que viene por el agua y la sangre por el agua y la sangre que ahorita le viene un tercer monje Jesucristo y no solo por el agua sino por el agua y la sangre y el Espíritu también da su testimonio y el Espíritu y el Espíritu tres el agua la sangre y el Espíritu el agua siempre es el bautismo el Espíritu cuando se nos dice el Espíritu y la sangre que Cristo derramó su sangre en la cruz las tres van unidas el agua el Espíritu y la sangre Cristo nos salva por medio del bautismo Cristo nos salva gracias al Espíritu Santo Cristo nos salva por su sangre derramada en la no puedo decir aleluya gloria del Señor yo he sido lavado con la sangre de Cristo pero no me la bautizo a Pedro Nilo le patine como le patine como le patine yo he sido lavado con la sangre de Cristo aleluya gloria del Señor pero yo no creo en el Espíritu Santo ni me sigo en el Espíritu Santo Pedro Nilo le patine como le patine como tres dan testimonio el agua la sangre y el Espíritu de modo que el bautismo la acción del Espíritu y la sangre y la grita tomada en la cruz son para nuestra salvación Iván mira repita no solo por el agua sino por el agua y la sangre y el Espíritu también da su testimonio el Espíritu que es la verdad y oiga muy bien tres son pues los que dan testimonio tres son pues los que dan testimonio escuchen el Espíritu el Espíritu yo lo bautizo con agua pero el que viene acá a mí lo va bautizando con el Espíritu uno no más se bautizó el que venía el Espíritu tres son los que dan testimonio el Espíritu el agua yo lo bautizo con agua seguimos con el bautismo el bautismo del Espíritu y que más y la sangre repita tres son los que dan testimonio tres son pues los que dan testimonio el Espíritu el agua y la sangre y los tres coinciden en lo mismo y los tres coinciden en lo mismo el bautismo para la salvación el Espíritu Santo para la salvación y la sangre de la madre para nuestra salvación los tres coinciden en lo mismo ¿cómo voy a dejar todo el bautismo? por eso vimos San Juan en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 3 San Juan viene a mostrarnos que es necesario reñacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de las ciudades San Juan viene a explicar lo que pasó con Cristo cuando él se bautiza recibe el Espíritu Santo cuando él se bautiza se le abre la puerta del cielo y cuando él se bautiza para ser vivo de Dios escuchen Jesús le contestó en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo si que si no nace de nuevo váyan a ver si que si no nace de nuevo pregunto ¿cuál es la condición para poder ver el reino de Dios que se abra las puertas del cielo nacer ¿por qué? bueno a la vez ¿a qué edad dice Cristo que hay que nacer de nuevo? ahí no dice de nada dice que hay que nacer el bautismo es para nacer de nuevo ¿a qué edad se debe recibir? no dice la única condición que pone la Biblia es que haya nacido ¿y un niño ya nació? sí ¿puede bautizarse? sí ¿para qué? ¿para que nazca de él? porque la única condición no dice de los doce años que algún protestante los reyes o el proletario pero yo no sé por qué me llaman la boca que algún proletario que me muestre donde diga la Biblia hay que bautizar a los niños después de doce años porque yo los niños le patina le patina le patina el congo si yo te mentira lo que estoy diciendo compruébenme mandame capítulos y versículos los reyes así ganan a los tontos pero la Biblia dice que el bautismo es para toda persona que haya nacido de la carne la edad no dice dice la única condición es que haya nacido de la carne ¿no lo van a escuchar? repito Jesús contestó en verdad le digo que nadie puede por el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba Nicodemo le dijo ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó en verdad le digo el que no renace del agua y del espíritu bautismo ¿qué significa el agua y el espíritu? el bautismo yo lo bautizo con agua pero no lo bautizamos con el espíritu el que no renace es del agua y el espíritu ¿por qué dice renace? porque va a volver a nacer ¿quién va a ser su mamá? Dios ese es mi hijo cuando usted renace vas a ser hijo de él cuando nace es hijo de mi mamá cuando renace cuando se bautiza es hijo de Dios otra vez el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios aunque sea cristiano lo que nace de la carne es carne escuchen por favor respira el profundo sereno relax otra vez lo que nace de la carne miren no dice el agua dice que debe haber nacido de la carne un niño es un día de nacido ¿ya nació de la carne? ¿dónde dice 12 años? por la mentira vayan a caer a los tontos otra vez lo que nace de la carne un niño ya nació de la carne es carne es carne criatura de Dios como un pavo de ar como un loro como un toro como quiera y lo que nace del espíritu yo lo bautizo con agua pero el que viene de nadie lo va a bautizar con el espíritu santo el que nace del espíritu es espíritu es espíritu ahora comprenden por qué bautizamos a los niños porque no solamente hay que nacer de la carne un anciano de 100 años ya nació de la carne uno de 50 años ya nació de la carne uno de 20 años nació de la carne tiene 5 años ya nació de la carne uno de un día de nacido ya nació de la carne ¿puede renacer del espíritu? ¿según la biblia? sí ¿según los protestantes? no ¿a quién le creo? ¿a los palabras de Dios? solamente hay que renacer del espíritu y eso se lo hace por medio del bajo que pasamos a ser hijos de Dios ¿lo quieren ver claro? Galatas capítulo 3 versículo 26 en adelante Galatas 3 26 en adelante ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? Galatas 3 26 en adelante vamos a ver ¿cómo usted y yo vamos a ser hijos de Dios? Ustedes están en Cristo Jesús están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios otra vez ustedes están en Cristo Jesús ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios que lindo vamos a examinar estas palabras ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios que quema de la vida así por así o hay que hacer algo así por así o hay que hacer algo si hay que hacer nada pero protestante ponga la lupa y haga Jesús ¿qué es lo que hay que hacer para estar en Cristo Jesús y para ser hijos de Dios? a las pruebas les remito si ustedes se sienten orgullosos de estar en Cristo Jesús y de ser hijos de Dios deben saber cuando una persona está en Cristo y cuando una persona va a ser hijos de Dios repita ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios todos son hijos de Dios ¿cuál es todos? ¿cuál es todos? los ateros ¿cuál es todos? los incrédulos ¿cuál es todos? los que se bautizan y los que no se bautizan pruebas tengo ustedes están en Cristo Jesús y son hijos de Dios los que se bautizan y si acupen el estado de Cristo y mentira apelen por su vida porque aquí vienen todos están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios pero la condición ¿cuál es? va a bautizarse si es mentira no lo va a decir de Dios si es verdad a las pruebas me remito con capítulos y versículos Galatas 3 26 y ahora vamos a pasar al 27 donde muestra como nosotros nos integramos a Cristo y como pasamos a ser hijos de Dios repita los hijos ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios todos subrayen la palabra todos entonces si es todos serían ateos protestantes católicos evangélicos todos conserven la palabra todos porque ahorita vamos a volver a encontrar la palabra todos pero ahora si va a explicar cuál es todos todos significa los ateos los protestantes los católicos todos o todos hay una explicación repita ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe ahí viene escuche escuche todos se han revestido de Cristo pues todos fueron entregados a Cristo por medio del bautismo hay un todo pero no todos los ateos pero no todos los incrédulos todo lo que se han entregado a Cristo pues todos han sido repita el 27 todos se han revestido de Cristo pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo por el bautismo todos los bautizados son entregados a Cristo por tanto son hijos de Dios porque se unieron a Cristo al unirse a Cristo dice Pablo forman un cuerpo con Cristo y si forman un cuerpo con Cristo todos pasamos a ser hijos de Dios en Cristo por medio por medio de él va a un bautismo que nos incorpora a Cristo ahora comprenden porque el diablo manda a los protestantes que se llaman cristianos evangélicos a decirle a la gente que no hay que bautizar a los niños porque Satanás no quiere que se bautice a los niños para que no estren en el reino para que no sean herederos para que no sean hijos de Dios para que no decida el Espíritu Santo porque a él le duele que se le escape tanta gente sigue diciendo repito la repetición todos se han revestido de Cristo pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo menos todos menos los hijos protestantes que todavía no han sido protestantes porque al pastor no le dio una casa sigue ya no hay diferencia entre judío y griego entre esclavo y hombre libre no se hace diferencia entre hombre y mujer pues todos ustedes son uno solo en Cristo somos uno en Cristo y así como Cristo ha sido Dios nosotros también somos uno y así como Cristo ha sido de Marino nosotros también somos hijos de Marino y si ustedes son de Cristo y si ustedes son de Cristo por medio del bautismo vale la vela que nos espera también son de sentencia de Abraham de sentencia de Abraham y ahí vamos a tomar una foto que nos espera cuando nos bautizamos y herederos de la promesa vaya está herederos de la promesa agrega la palabra herederos ¿sabe qué significa heredero? que lo que tiene el papá le pertinence al hijo pregunto y a partir de qué edad el hijo puede ser heredero de su papá pregúntenle a la mamá cuando se mete con un hombre que tiene plantas dice me le da la pedido para que sea heredero pero no sabe lo que hace pero la mamá sí sabe vas a ser heredero desde el niño vas a ser heredero entonces la Biblia dice que con el bautismo nosotros pasamos a ser hijos de herederos por eso San Pablo le dice a los romanos Romanos capítulo 8 versículo 14 de adelante San Pablo le dice a los romanos que el bautismo ya sabemos que el bautismo nos da el Espíritu pero cuando nosotros recibimos pies del Espíritu Santo a través del bautismo automáticamente pasamos vamos a ser hijos adoptivos de Dios ¿por qué? que lo diga la Biblia que lo diga ella Dios que lo diga ella ¿por qué lo bautizamos? dice Juan yo lo bautizo con agua pero el que viene dentro de mí lo va bautizando con el Espíritu Santo ¿para qué? ¿para qué no va bautizando con el Espíritu Santo? que Pablo lo es todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios ¿para qué recibimos el bautismo? yo lo bautizo con agua pero no lo bautizando con el Espíritu Santo todos los que guían con el Espíritu Santo son hijos e hijas de Dios cuando uno recibe el Espíritu Santo a través del bautismo somos hijos e hijas de Dios siga entonces no rogan al miedo ustedes no recibieron un Espíritu de esclavos no recibieron un Espíritu de esclavos vamos a ver qué espíritu recibimos en el día del bautismo sino el Espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba o sea Padre cuando nosotros nos bautizamos hemos recibido el Espíritu Santo para poder gritar Abba Padre por eso se abrió en la puerta del cielo en el Espíritu Santo se escucha un amor que decía este es mi hijo amado cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo por medio del bautismo se escucha un amor que dice este es mi hijo amado y ya nosotros podemos gritar Ampá Padre Ampá y para que sepan los protestantes ¿saben quiénes eran los que decían Ampá o Papaito los niños que hasta ahora están aprendiendo a hablar Ampá Ampá Papaito Padre los pequeños ya pueden gritar Ampá por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo para poder gritar Ampá Padre ya somos hijos de Dios y que por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo lo dice Pablo en el hecho de los apóstoles capítulo 19 versículo 1 Pablo le viene a pedir a los cristianos a decir con el Espíritu Santo ya podemos gritar Ampá Ampá Padre ahora en el hecho de 19 versículo 1 adelante Pablo le pregunta a los cristianos ustedes ya recibieron el Espíritu Santo para poder gritar Ampá Padre para ser hijos de Dios vamos a ver la respuesta de la gente mientras Apolo estaba en Corinto Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas encontró allí algunos discípulos ¿a quién encontró? a algunos discípulos ¿a quién encontró? a algunos discípulos Padre a ver a algunos discípulos y les preguntó aquí repite en Corinto la pregunta Padre en la deja con Cana Lupa a la de sur necesitamos ver la pregunta y les preguntó y les preguntó ahí la pregunta ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿cuál es la pregunta? repítelo ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿qué les está preguntando Pablo? ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿se acuerdan que Pablo dice que el Espíritu Santo viene de nosotros y nos permite gritar ¿se acuerdan que Juan decía que Dios lo hizo con agua pero él lo hizo con el Espíritu Santo? dice usted Pablo a los discípulos ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿cuándo? vamos a ver otra vez ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿cuándo qué? abrazaron la fe ¿se acuerdan que los fariseos desecharon los planes de Dios cuando no aceptaron el bautismo? ¿conviene quedarnos así por ahora porque tenemos que ser la voluntad de Dios? ¿cuándo se abraza la fe se recibe el Espíritu Santo? y ahora van a ver ustedes cuando se abraza la fe para recibir el Espíritu Santo y lo van oír por medio de el bautismo paren la ojera repiten y les preguntó ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? ¿cuándo abrazaron la fe? ¿y cuando abrazaron la fe? ahí ven le contestaron ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo ni siquiera sabíamos que recibimos el Espíritu Santo como está el pueblo de la fe el pueblo ni siquiera sabe que con el bautismo se recibe el Espíritu Santo porque los protestantes andan diciendo que eso es bendiga que con el bautismo solo se entregar los pecados no se recibe el Espíritu Santo el pueblo está innegante y Pablo llega y dice recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe le ni siquiera sabíamos que existiera el Espíritu Santo ahora después pongan la lupa para Jesús lo que pregunta Pablo Pablo les explicó Pablo les explicó ¿cómo sabe Pablo que una persona recibe el Espíritu Santo? Ponga han recibido si ustedes no han recibido el Espíritu Santo y no saben lo que es entonces ¿qué bautismo han recibido? porque el bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo y si no saben lo que es el Espíritu Santo ¿qué bautismo han recibido? y ellos respondieron el bautismo de Juan ellos respondieron el bautismo de Juan ¿se acuerdan lo que ha dicho Juan Mateo 3 11 yo lo bautizo con agua ¿qué bautismo han recibido? el del agua pero no han recibido el bautismo del Espíritu y Pablo se lo refiega Pablo le va a decir Juan bautizó con agua pero con agua entonces Pablo les explicó si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él ¿de acuerdo? yo lo bautizo con agua pero después de mí viene otro que no soy digno él lo bautizaba en el Espíritu Santo ahí le dan discurso esto es en Jesús al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús entonces aquí dice la Biblia que ahora se bautizan en el nombre del Señor Jesús o sea con el bautismo del Señor Jesús que era para recibir el Espíritu Santo cosa que no habrían recibido antes porque habrían recibido el bautismo de él bueno la Biblia nos presenta queridos hermanos que Jesucristo nos ha dejado el bautismo para ser hijos de Dios recibir el Espíritu Santo para que se nojaran las puertas del cielo entonces porque hay tantos católicos que se han dejado de engañar de los protestantes y no han bautizado a sus hijos que les está pasando que han dejado de ser creyentes y se han metido a creyones porque creyentes es el que creen en la palabra de Dios que es Cristo y creyentes que le creen a un hombre y los protestantes son creyentes y los católicos que le creen en los protestantes son creyentes no son creyentes ahora para que no se le diga nada vale que según San Mateo según San Mateo en el capítulo 3 del versículo del 11 en adelante que estábamos leyendo San Mateo lo que ustedes vean San Mateo muestra 3 3 3 San Mateo muestra como Cristo comienza su vida con el bautismo y adivinen que comienza su vida con el bautismo como dice para que es el bautismo y adivinen que termina su vida con el bautismo comienza su vida pública con el bautismo y termina su vida pública con el bautismo vale el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego ustedes ven entonces que ahí pues si quieren leerlo en 3 1 leen 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 lo que explico porque este tipo por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a platicar en el desierto de Judea este era su mensaje renuncia a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca esa fue a quien se refería el profeta y seguía cuando decía una voz grita en el desierto prepare un camino al señor haga su sendero recto además de la piel que llevaba colgada de la cintura Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camino su comida era la costa y miel sin pesas venían a ver la luz de toda la aldea y la región de la Bordana y además de confesar su pecado se hacían bautizar por Juan en el río Bordana Juan vio que un grupo de pariceros y saluceros habían venido donde él donde él bautizaba y le dijo raza de víboras ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se le viene encima? muestro el mundo de una sincera conversión en vez de decir ahora es nuestro padre yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego yo lo bautizo en el agua y es el camino a la conversión pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo yo ni siquiera merezco llevarle la salida él lo bautizará en el espíritu santo y el fuego Juan viene a preparar el camino prepara el camino viene Cristo cuando Cristo viene a comenzar ese camino de salvación en la humanidad lo primero que hace es ser bautizado y dice la Biblia que se abrió el cielo vendió el Espíritu Santo y se escuchó la voz que decía este mismo cuando Jesús comienza su vida cuando Jesús termina su vida pública el mismo Mateo Mateo capítulo 28 versículo 16 el mismo Mateo viene a mostrar que al terminar su vida pública Jesús nos deja el bautismo al comienzo lo dice hay que bautizarse como lo dice el bautizándose y dando bien para que para que se hagan la fortuna del cielo en el cielo del Espíritu Santo seamos hijos de Dios ahora después el mandado a bautizar con un apilado antes de irse lo último que hizo Cristo antes de irse al cielo fue mandarlo a bautizar ¿cómo que? por su parte los once discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado Jesús muere y Jesús resucita les dice que se vayan al monte a Galileo cuando vieron a Jesús se postraron ante él aunque algunos todavía dudaban lo encontraron resucitado antes de irse al cielo y escucha lo que pasa Jesús se acercó y les habló así me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra él es señor de señores rey de reyes dios de dios él es en todo poderoso se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra o sea ¿quién puede decir lo contrario? ¿quién puede dar otras órdenes? aquí está el jefe lo facilito va a dar su orden final antes de irse escuchen vayan pues aquí está la orden vayan una orden vayan vayan orden no es si a usted le da la gana o no no es si usted quiere si le nace o no vayan punto he dicho casos de trabajo vayan se trata de obedecer o no obedecer vayan hay que obedecer si somos cristianos creemos en Cristo hay que obedecer de Cristo el diablo cree en Cristo y no lo obedece los cristianos evangelicos creen en Cristo y no lo obedece los católicos creemos en Cristo y le obedecemos ¿quién le obedecemos? los que vienen a la hora vayan pues y hagan que todos ahí viene la palabra todos y hagan que todos hombres y hagan que todos todos pregunto ¿qué significa todos? todos significa todos yo en esta palabra todos entiendo hombres mujeres y niños ¿qué entienden los pastores en esta palabra todos? ¿entienden? todos amigos de los niños pero ¿dónde dicen mismos los niños? ahí dice todos y para que se den cuenta que todos dice todos los pueblos repite vayan pues y hagan que todos los pueblos en que el pueblo no hay niños vaya allá que todos los pueblos sean mis discípulos ajá ¿y qué más? paren la oreja bautícenlo ¿a quién le hay que bautizar? a todos los pueblos a todos los no dignos no pero ¿dónde dicen que los niños no? cuando ustedes escuchen menos a los niños usted puede reírsele y decir palabra de Satanás porque eso no está en la Biblia la Biblia está que Jesucristo se bautizó para que se llegue al cielo venían el Espíritu Santo y se fueran hijos de Dios y se le gritaban hijos de Dios viene Cristo y manda bautizar a todos los pueblos todos hombres mujeres niños eros bonitos todos los pueblos repítelo vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo mandó a bautizar ¿cómo comienza? bautizándose ¿cómo termina? mandando a bautizar a todos los pueblos un protestante mentiroso paso se pone el título de cristiano evangélico y dice que la Biblia dice aleluya pues bien señor que hay que alquizarnos niños después de 12 años que tengan uso de razón a Petrodino le patina el coco le patina el coco le patina el coco eso no lo dice la Biblia y si lo dice muéstremelo yo nunca lo he leído ¿por qué no me quita la máscara? tápeme la boca pero ojo ah viene a decir pero el que hoy dice que no tiene fe ni yo no tiene fe no sabe lo que hace y si un niño no tiene fe ¿por qué se va a bautizar? protestante te voy a mostrar que aunque una persona no tenga fe pero por la fe de otra persona eso es válido a usted su pastor le digo que no a mí la Biblia me dice que sí a la prueba me repito ¿quién tiene la verdad? vamos ustedes en la casa nos pueden buscar viendo el video primero de Corintios capítulo 7 versículo 12 incluso una persona adulta que no tenga fe pero que haya alguien de su familia que tenga fe puede recibir las gracias y las bendiciones de Dios por la fe de esa persona pongan cuidado como dice el primero de Corintios capítulo 7 versículo 12 en Ana a los demás les digo a los demás les digo como cosa mía y no sé el Señor si algún hermano tiene una esposa una esposa ¿será que tiene otro de razón la esposa o no? ¿será que es mayor de 12 años o no? ¿sí? ¿tiene otra razón de mayor de 12 años? ¿que no es creyente? ¡ah! ponga la boca que no es creyente que no es creyente que no es creyente usted tiene una esposa que no es creyente no tiene fe dicen los protestantes si no tiene fe no puede ser bautizado no puede tener nada no puede tener la salvación pero aquí dice la Biblia si usted tiene una esposa que no tiene fe pero acepta vivir con él pero acepta vivir con usted acepta casarse con usted ¿vieron los patrimonios de la nativa de Jehová? ¿acentó casarse con Católico? bueno aquí está acepta casarse con usted escucho que no la despida que no la despida ¿por qué? del mismo modo si una mujer tiene un esposo que no es creyente pero que acepta vivir con ella que no se divorcie ¿por qué? pues el esposo no creyente pues el esposo no creyente que no cree como un niño que no cree porque no tiene fe porque está chiquitito porque no sabe lo que hace es santificado ¿por qué? es santificado es santificado aunque le doy a los protestantes es santificado si un niño no tiene fe por la fe del papá y de la mamá es santificado si vale la fe del papá y de la mamá pues si aquí dice que vale para el esposo o vale para la esposa y es santificado por la fe del esposo por la fe de la esposa ¿será que no vale para su hijo? vale más todavía para su hijo y escuchen esto repítalo de nuevo pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa mediante su esposa como los niños pues es santificado mediante la fe de sus padres y padres y la esposa no creyente y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano mediante su marido cristiano como lo es es santificado mediante la fe de su marido cristiano y escuchen lo que viene que los presentantes no lo entienden pero hoy usa salud de la fe de su marido ¿el niño recién nacido que fue a mantener? entonces pregunto porque no tiene fe ¿está lejos de Dios? no ¿por la fe de quién? del papá y la mamá entonces si el marido no puede santificar a la esposa por su fe entonces tampoco el papá tampoco la mamá puede santificar a sus hijos por la fe ah pero si el papá y la mamá pueden santificar a sus hijos por la fe entonces la fe del papá y la mamá vale para sus hijos por eso Hechos 16.31 dice Hechos 16.31 dice que la fe del papá vale para él y toda su familia y con la fe del papá se puede valorizar a él y toda la familia Hechos 16.31 y le respondieron ten fe en el Señor Jesús ten fe en el Señor Jesús al padre de tu familia y te salvarás tú y te salvarás tú y tu familia y tu familia por la fe del papá se salvará él y toda su y vamos a ver si se valorizaron todos también toda tu familia vamos a ver le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa y escúchalo de él para la dejas porque la culpa de él el carcelero sin más demora le eslabó las heridas y se bautizó se bautizó con toda su familia con toda su familia porque según la biblia la fe del papá o la fe del marido vale para su esposa aunque su esposa sea increíble la fe del papá vale para sus hijos aunque estén recién nacidos y no sepan lo que hacen y aunque no tengan uso de razón y dice la biblia se bautizó que él y toda su familia ¿por qué? porque el don de Dios hecho dos treinta y ocho y treinta y nueve el don de Dios por medio del Espíritu Santo que se da a través del bautismo es para los adultos y también para sus hijos hecho dos treinta y ocho y treinta y nueve Pedro le contestó arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías se haga bautizar en el nombre de Jesús y sigan ¿para qué? para que sus pecados sean perdonados esto es para los adultos sus pecados son perdonados para los adultos sigan entonces recibirán el don del Espíritu Santo yo los bautizo con agua pero ellos los bautizan en el Espíritu entonces recibirán el don del Espíritu Santo y vamos a ver para quién es somos para los adultos o también para sus hijos porque el don de Dios es para ustedes es para ustedes adultos y aquí vienen tomemos una foto para mandársela a los protestantes que también para sus hijos y para sus hijos pájata tome protestante tome y para sus hijos pájata cuando hubo más todo le diga que para sus hijos no díganme a Petrobrino le patina como le patina como le patina como dice la Biblia que es para usted y también para sus hijos el gato llanto tengo los perros de la mano bueno tengo que haga un protestante lo mismo que agarre y me repute con cita bíblica no que me insulte me maldiga este es hijo del diablo eso es un mentiroso eso es un padre eso es fácil decir repútenlo con la Biblia porque a los protestantes les duele porque se muerden de rabia porque no son capaces de hacer nada porque cuando yo les digo eso es así es porque tengo las pruebas y la mentira dura hasta que llega la verdad pero ustedes del pueblo de Puerto Nuevo pueblo querido pueblo de Venezuela patria querida y el mundo entero deben saber que la mentira dura hasta que llega la verdad y ya se fue la hora de la verdad y la mentira de los protestantes tiene que acabarse y todo el mundo debe conocer la verdad y si yo te hice la mentira que los protestantes le hagan una obra de caridad y muestren que yo estoy diciendo mentira pero que lo muestren con la Biblia capítulo y versículo termino termino mostrándole a ustedes queridos hermanos que el bautismo sirve para enmestrasar la ciudad y ese es el problema grave de los protestantes que no lo saben 1 Pedro 3 20 1 Pedro 3 20 dice que el bautismo nos salva a nosotros si nos salva el protestante dice el bautismo no salva a nadie y dice Pedro si salva si creen que entendieron a Pedro el bautismo si salva solo Satanás dice que el bautismo no salva pero si salva escuchan me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca pero algunas personas ocho en total entraron al arca y se salvaron subraya la palabra y se salvaron otra vez entraron al arca y se salvaron y se salvaron a través del agua a través del agua el agua es símbolo del bautismo y ahora escucho lo que ven ustedes reconocen en esto ustedes reconocen ven claro se dan cuenta que es así no dudan están firmes otra vez ustedes reconocen en esto la figura del bautismo la figura de qué la figura del bautismo que orden los protestantes del mundo entero la figura de qué la figura del bautismo y que es el bautismo para nosotros los creyentes según Pedro que ahora los salva que ahora los salva la figura del bautismo ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva sólo un instrumento de satanás sólo un instrumento de satanás me puede decir a mí que el bautismo no es salvo prueba tiempo agarra su biblia señor protestante a usted ningún pastor protestante se lo va a enseñar sólo un cura se lo va a enseñar muchas saludos de lo que se dice agarra su biblia primero entero es rey ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora a nosotros los católicos nos salva a los protestantes dicen que no eso es problema de ustedes pero cuando la iglesia católica enseña que si salva el bautismo es porque está escrito y cuando los protestantes enseñan que no salva el bautismo es porque el diablo se lo ha iluminado pero no está escrito ahora lo tengo repita ustedes reconocen ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva ¿a dónde van a gastar? ya pueden maldecirme inventarme la madre y su tal háganlo pero lo que no pueden es rey un carmen porque pruebas tengo capítulos y versículos de la palabra de Dios de la Biblia y no es que ustedes son muy bíblicos vayan a engañar a los tontos pues lo que decían ya basta de tanto engaño ya basta de estar creyéndole a los protestantes por eso le llaman protestantes ustedes creen que el protestante es un insulto protestante no es un insulto ¿saben qué significa protestante? repito lo de nuevo para que ustedes vean por qué se llama protestante ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva ¿por qué se llama protestante? porque ellos protestan protestan y dicen mentira eso es mentira protesto el bautismo no salva pero luego dicen que sí pero yo digo que no entonces usted es un protestante yo no quiero que me llame el protestante eje de protestar y digan el bautismo si salva hasta que no digan el bautismo si salva como dice Pedro repito ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva cuando ustedes digan lo mismo predique lo mismo que Pedro usted dejó de ser protestante no quieren que lo llame el protestante no protesten mientras que usted protesten se llamará protestante entonces queridos hermanos resumen Dios quiere salvarnos a todos envía a su Hijo Jesucristo para salvar Él es el Hijo único de Dios su Hijo para salvarnos nos incorpora a su cuerpo que es la Iglesia a través del bautismo y cuando nos incorporamos a Él somos Hijo de Dios en Cristo recibimos el Espíritu Santo en Cristo se nos abre la Fuente del Cielo en Cristo nos unimos a Cristo somos herederos del Reino con Cristo con herederos con Cristo nos da la salvación nos da la vida eterna y esto a través del agua la sangre y el Espíritu pues eso es lo que da el testimonio también el agua la sangre y el Espíritu y estos tres coinciden en lo mismo no puedo decir Cristo es mi salvador derramó su sangre por mí si yo no acepto el Espíritu Santo no puedo decir Cristo es mi salvador derramó su sangre por mí si yo no acepto el bautismo de no aceptar al bautismo el Espíritu de Dios que desea contra el bautismo y la sangre preciosa de Cristo que me diga y comunica queridos hermanos apretamos a vivir nuestra fe y sintamos orgullosos de ser bautizados ser bautizados es un orgullo es una dicha y toda cristiana debería saber la fecha del bautismo es nacer de nuevo yo nací de nuevo el 2 de diciembre el 2 de diciembre del 73 nací de nuevo fui bautizado y todos deben saber la fecha del bautismo es la fecha más importante pasamos a ser hijos de Dios porque no lo sabemos cuando usted vaya a bautizar a su hijo sepa lo que va a hacer que nadie te engaña alguno dijo a bautizar al hijo va a salir de eso no hay que salir de eso bueno bautizar a mi hijo no jale pues yo no acepto que yo no acepto hacer una fiesta yo no lo bautizo porque no tengo plata para hacer una fiesta tonto no es para eso que le bautiza al hijo que le bautiza para ser hijo de Dios vivamos la alegría de ser hijo de Dios felicito a todos los que han sido bautizados hijos de Dios porque nos siguen la verdad de la red social también quiero agradecerle a todos los hermanos que nos siguen en la red social a los católicos que son fieles oyentes de la enseñanza a los hermanos separados que aunque les caigo gordo aunque les caigo mal pero saben que les predico la palabra de Dios y están constantes por algo están preditos por algo vengan a enseñarla por algo solamente les invito a que un día crean en la palabra y agradezco a todos los hermanos que de una u otra manera están colaborando con la obra que estamos realizando aquí en Venezuela estoy aquí en Venezuela con los míos en mi pueblo y agradezco a todos los que de una u otra manera están poniendo sus perritos de arena para que no puedan ayudar a los pobres aquí en Venezuela Dios les pague Dios les pague Amén